hola qué tal mi gente bonita de youtube cómo se encuentran cómo han estado todos estos días que no he subido vídeos cómo se encuentran sus plantaciones de hecho he tenido algunas pláticas con algunos amigos algunas amigas que me han contactado por por esta vía de youtube este me siento afortunado el estar respondiéndoles a varios de los que se han puesto buenos le ha interesado mucho este cultivo es trato de hacer lo mejor que puedo para responder lo más antes posible por ahí le he dejado a varios en comentarios le he dejado este mi correo electrónico no duden escribirme mandarme sus inquietudes y pues si es que nos arreglamos y ya llegamos a un acuerdo pues ya les les brindo mi mi número telefónico sí en este caso vine a ver este el cultivo ya hace días que no vengo este ahorita estoy viendo pues los frutos algunos frutos que lograron cuajar debido a las altas este cantidades de sol días soleados este tuvimos problemas de de escasez de agua y pues ahorita estoy viendo este cómo están marchando las plantas estas toda esta zona parecía zona desértica casi sin follaje sin casi nada no disculpe este mi cámara está enfocando mal miren en esta parte de toda esta parte pues parecía es una zona desértica sin follaje ninguno de los árboles de los tutores pero ya estamos saliendo poco a poco con eso por eso sembrado este arbolito de aquí ese de abajo que ya está respondiendo muy bien está de por ahí abajo de hojas grandes de las que le dije canutillos miren estas son las cantidades de frutos ya las últimas que lograron que logré este que logró mi papá polinizar estuve aquí para este ramillete floral que que ya lleva como 20 días desde su última floración al igual esta miren la cantidad de fruta el llenado de la fruta pues este de muy buena calidad ya te ha llegado a los aproximadamente 16 y 18 centímetros están pues en un óptimo desarrollo pues si amigos pues déjeme decirle que por otra parte en esta en este cultivo se detiene su crecimiento en temporadas de escasez de humedad en temporadas de intensos sol miren podemos ver como ya se han desarrollado las raíces muy grandes de eso he hecho con esto hay que tener mucho cuidado donde limpiamos cómo limpiamos y cómo hacemos todas nuestras labores y cuando andamos así yo siempre vengo con mi mejor amigo se llama solín así lo nombramos este pues él siempre anda aquí causando desastre así como está bien le gusta ensuciarse después de su baño hace bien ensuciar aquí en el rancho con nosotros y pues ahí anda es nuestro mejor amigo por otra parte en las plantas cambiando de temas nuevamente este debido a las humedades que regresan nuevamente al cultivo pues podemos ver varios yemas varias 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 brotaciones de nuevos esquejes de nueva parte de nuevos desarrollos de lo que es la planta ya otra vez de la planta empieza a desarrollar este a desarrollar ramas salen dos tres ramas cuatro pues aquí podemos ver algunos algunos este ramilletes florales pues ya se quedan frutales ya muy desarrollados algunos frutos grandes los pequeños en esta parte apenas estaban aprendiendo a polinizar por eso se perdieron muchas flores y también fue la parte en lo que la sequía pues pegó demasiado en esta parte estas dos lograron este lograron desarrollarse por motivo de que en estos días en esta semana que salieron estas flores este les pagué a unos chavos para que vinieran a regar ayudar a regar agua y así pudimos abastecer a muchas plantas y miren se ve la diferencia porque sólo fueron dos días que se regó agua este que la planta tuvo como cuatro días cada dos días viene a regar esta parte ya luego este no pudimos por cuestiones familiares este problemas familiares no pudimos y esa parte no no pudimos este no 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 pegó la flor pues no no tuvimos fruto y en esta parte donde ya empezó la lluvia donde empezó los primeros días de lluvia que nos cayó cada tres días la lluvia y pues ya pudimos a polinizar y pues cuajaron estos frutos ya una mayor cantidad se ve tanto la diferencia de cuando este escasea mucho el agua que no logran de ser polinizados al 100 por ciento las flores y eso pues el agua es primordial para este cultivo al igual que aquí podemos ver las grandes diferencias de dónde de qué etapa fue donde donde cuajaron los frutos y así sucesivamente tenemos problemas tras problemas de falta de agua y ahora pues de exceso de humedad pues ahorita no he notado muchas incidencias de plagas de enfermedades porque apenas estamos empezando con esa temporada pero bueno ya se se regó hace aproximadamente unos siete días o seis días oxicloruro de cobre con carvendazine si esta vez le puse este mandé a regarlo este fueron 20 gramos de carvendazine con 120 120 gramos de oxicloruro de cobre por 20 litros de agua o por cuatro galones como ustedes lo cuente pues en todo esto pues a pesar de todo este mal tiempo pues hemos logrado alcanzar un un 30 por ciento de todos los frutos aproximadamente unos 30 por ciento un 25 por ciento de del total de flores que tuvimos en los cuales pues hasta hasta ahora pues van van con mayor con un buen desarrollo algunos este un poco raquíticos por problema de falta de humedad en temporada temporada de lluvias no pues miren es lo que hacemos es también retirar todos esta parte todas las flores las los frutos que no lograron cuajar hay que retirarlos quitarlo de la de la planta porque esto y la planta se esfuerza en en botarlos y así pierde esa energía de que puede llenar los frutos en tirar eso al igual de ya cuando ya este tenga muchos frutos es recomendable quitar la punta de lápices de la flor quitarlo con ya sea con una tijera con la uña o fácil se quita es muy blando se quita fácil y pues así posteriormente ya este ya detendría el crecimiento del ramillete y ya se dedicaría simplemente al llenado de las frutas igual esta mira retirar la punta y ya si son puntas de flores que posiblemente saldrían pero es recomendable este retirarlos antes de de las lluvias como se hizo aquí los mande a retirar pero veo que se saltaron con algunos aquí tenemos unos problemas en frutos de antragnosis en frutos con el tutrición y este tutor que se está secando está marchito ya las hojas aquí tenemos un serio problema no sabría decirle que se está quitando todo están chinando las hojas este por eso es importante hacer un muestreo hacer un recorrido en todo el predio podemos ver los problemas como estas podemos venir a retirar mira aquí todavía tenía flores pero ya le voy a quitar la del centro esta del centro le voy a retirar para que ya no empiece a crecer ya se cayó una flor pero aquí está ya retiré la parte apical y pues retiramos todos los frutos que no cuajaron si lo retiramos sin ningún problema no pasa nada se ve del se vea legua sale de lejos se ven los que no no lograron cuajar y ya se retira todo y ya sólo dejamos los que cuajaron esta 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 sólo fueron tres en esta planta y tienes tres flores todavía que apenas lo van a brotar pero eso ya no se polinizarán todos estos frutos son los frutos abortados en esta planta si tenemos más frutos por allá por acá por aquí en total es la próxima el aproximado de como de 5 o 6 kilos nada más en este pequeño pequeña sección pero si me inquieta este problema que tengo aquí este pequeño problema me está inquietando voy a ver si es que puedo enfocarlo un poco más para que puedan observar conmigo el problema que se tiene bueno ahí están algunas frutas no sé si logran ver unas pequeñas manchas cafés este como baladas un poquito pues de un color café un marrón a marrón este eso pues es un daño de un hongo si en este fruto como podemos ver ahí está un fruto de que no cuajó está encima y se está pudriendo por la humedad y pues tenemos problemas de esta planta esta planta se tiene que que sanitizar tenemos que aplicarle carbendazino otra vez es un producto sistémico fungicida sistémico este que está permitido en las normas de salubridad de la vainilla bueno en cambio aquí en méxico si está permitido en sus países no sé cómo si estén permitidos para la agricultura orgánica aquí en méxico si lo permiten pues ese es el pequeño detalle que me ha salido hoy el más alarmante para mí con este tutor que se está muriendo pues como pueden ver aquí no no tuvimos ningún fruto se estuvo polinizando pero no tuvimos ningún fruto pues por extensos problemas no sabemos en sí que fue cuál fue el problema pero aquí estamos batallando miren esta parte ya murió esta parte hay que arrancarlas ponerlas en el suelo porque se está deshidratando bueno amigos no hago más largo el vídeo más aburrido espero les haya gustado saludos desde 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 oaxaca méxico para todos esos amigos que me han escrito de república dominicana para mi amiga en la república dominicana que tiene un cultivo ya este que no se había dado cuenta pero ya está muy avanzado su cultivo ya tiene floración está este polinizando las flores y pues les deseo suerte estamos en contacto amiga y pues espero y todas estas informaciones esta información también les sirva a usted a ustedes a todos ustedes que han hecho posible pues y me han dado ánimos con sus comentarios para poder seguir este publicando vídeos pues saludo saludo a mi amigo de colombia a la señora de república dominicana este a los de veracruz también que varios han visto estos vídeos y pues saludo desde oaxaca muchas gracias y hasta la próxima estaremos subiendo otros vídeos este simplemente fue un pequeño recorrido aquí en el cultivo gracias hasta la próxima